Daniel, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué supone que nuestra economía haya crecido casi dos puntos menos de lo que tenía previsto el Gobierno? Bueno, yo creo que lo que supone es que lo que estamos viviendo es una recuperación que es cercana al estancamiento. El crecimiento de la economía española en el primer semestre ha sido de solamente el 0,4%, pero ojo, eso aumentando las estimaciones de gasto público, es decir, que ha empeorado masivamente la expectativa de inversión del banco que tenía, perdón, el Instituto Nacional de Estadística, ha empeorado masivamente el consumo de las familias, ha subido el gasto público y la economía está en estancamiento, un 0,4% de crecimiento en el primer semestre. Eso sí, un aumento del endeudamiento sin precedentes. Y lo que nos muestra también es, en la nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística, todo eso con los salarios cayendo un 3%. Por lo tanto, cuando la ministra Calviño dice que es gracias a las intensas medidas del Gobierno que se está saliendo de una manera muchísimo más fuerte que en la anterior crisis, primero, no se está saliendo de una manera mucho más fuerte que en la anterior crisis, segundo, es muchísimo peor que en la anterior, porque además, si miramos las cifras comparadas con el resto de la Unión Europea, España es el último país en cuanto al ritmo de salida de la crisis. Con respecto a nuestros socios, el primero es Irlanda y vamos peor que Portugal o que Grecia y todo esto lo ha reflejado hasta el país. Por lo tanto, muy preocupante esta cifra. Además, desmonta completamente las estimaciones con las que ha presentado el cuadro macro que va a informar la negociación de los presupuestos. Si las estimaciones para el tercer y cuarto trimestre se mantienen, el crecimiento de la economía española, es decir, el rebote de la economía española, no llegaría al 5,5%. Por lo tanto, lo que nos encontramos es un rebote de gato muerto, muy, muy, muy pobre, con bajada de salarios, con mucha menos inversión y además con un aumento de gasto público y de deudas sin precedentes. ¿Nos demuestra esta realidad que Sánchez nos mentía cuando aseguraba que habríamos recuperado los niveles de antes de la pandemia a finales de este mismo año? Bueno, por supuesto, es decir, el gobierno se ha empeñado en intentar vender que se van a recuperar los niveles de PIB pre-pandemia antes de fin de año, pero utilizando unas estimaciones que eran de ciencia ficción incluso considerando las previsiones antes del hachazo que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística. Pero es que hay una cosa muy importante, es que ponerse la medalla de que el producto interior bruto en agregado se recupera a niveles cercanos a los niveles de pandemia cuando las propias estimaciones del gobierno asumen que el endeudamiento va a estar por encima del 122% sobre PIB y que el desempleo va a continuar siendo el segundo más alto de la eurozona todavía con una cantidad de más de ciento y pico mil estimados personas en ERTE, lo que nos está diciendo es que es básicamente juego de grandes cifras macroeconómicas que los ciudadanos, las empresas, pues no ven. Desde luego el hachazo del Instituto Nacional de Estadística desmonta todo el argumentario de Calviño, todo el argumentario de Sánchez y sobre todo el argumentario también de Podemos, que en esta crisis se están haciendo las cosas mejor y de otra manera y que los resultados son mejores. Y frente a esta ralentización general, ¿es llamativo el crecimiento que sí está experimentando Madrid? Bueno, esa es otra de las falacias del argumentario del gobierno, ¿verdad? Que mientras habla de la recuperación robusta, niega que el factor fundamental de la recuperación está siendo Madrid y que tras el hachazo de las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, si no llega a ser por Madrid, la economía española hoy, en el primer semestre del 2021, estaría en recesión. Estaría en recesión si no llega a ser por Madrid. Y el gobierno continúa implementando las políticas equivocadas, cuyo objetivo es destruir el potencial de crecimiento de Madrid y llevar a todos a un infierno fiscal, que lo que generaría es que lo que ya es una preocupante, malísima y lentísima recuperación, fuera todavía peor. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, gracias como siempre por acompañarnos en los Sintocables. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Cristiano, ¿cómo lo ve usted?